Tengo una comezón de mil demonios, papá. Déjame arrasco. Andes a las chinches, hijo. ¿Quién es el más hermoso de este universo? ¿Quién no ha trabajado ahora para sus fans, papi? Tienes que trabajar. Recuerda que tus fans no descansan. Los domingos quieren ver a su galán de cine. ¿Qué, papá? No, no, ¿qué has hecho? Ya, pues todo te lo quiere echar la boca. Papá, papá. Un chiquito mozo. ¿Qué es eso, papá? Papi, ¿quién es el más hermoso? Ay, qué guapo el hombre. Qué guapo. Guau. Ay, qué hermoso. Guau. Mira las muchachas. Hola, bebés. Hola, chiquitas. ¿Quieres hacer uno en vivo? Papá, ¿quieres hacer uno en vivo? Eh, papá. Sí. ¿Quieres agarrarlo, pues? Agárralo, pues. Órale. Órale, pero no lo apagues. Órale, pues. Agárralo, pues. Agárralo, 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 agárralo. Agárralo. ¿Qué me voy a sacar? Eh, papá. Oye.